Dímelo, cariño, bienvenido a otro video. Estamos en SneakerCon Los Ángeles. Este es el evento más grande de tenis en el mundo. Ellos tienen eventos en Tokio, en Singapur. Han tenido eventos hasta en Hawái. So, estamos aquí en Los Ángeles. Ellos nos invitaron para acá. El evento es de dos días. Hoy es sábado y mañana domingo. No estoy solo. Estamos con Andrés. Está en bajita. Estamos con Jay y con Musul en la cámara, como siempre. Entonces, hoy el plan es simple. Hoy, como es el primer día, lo que queremos hacer es comprar cosas, mirar por ahí, nada de Challenges. Entonces, mañana, tal vez grabemos un Challenge. Pero antes de nada, como ustedes saben, vamos a hacer el outfit check. Tenemos el pantalón de siempre, el negro, como siempre. Este, en verdad, no se le va el color. Por eso siempre lo uso. En los pies tenemos una foam runner, en verdad, algo cómodo. En verdad, no quería ponerme nada muy guau. Entonces, en las medias tenemos un toque de rojo, porque, como pueden ver, una camisa roja. Yo nunca uso rojo. Siempre uso blanco, o negro, o negro, o negro, o negro, o negro. Pero entonces, esto es diferente. Tenemos una camisa roja que nos enviaron y, pues, la cartera suprim como siempre. Entonces, vamos, Musul, tu outfit check. So, estamos aquí en Los Ángeles. Día uno, hacemos outfit check. Negro, como siempre. Tenemos una marca local, el pantalón de camisa. Las tenemos que compramos en New York, con medias Adidas. Tener cita por el Panamio. Y estamos tíos. Vamos a darle. Estamos sencillitos hoy. Camisita Carhat. Carterita Coach. Pantalón Curdoray. Cangrejero. Normal, ya tú sabes. Para pinchar, como siempre. Por primera vez, no sé cuánto tiempo, van a ver a Jay de blanco. No puedes, t-shirt. Tú sabes. La marca. Sabes. Bultito Supreme. Cargando paquetes. ¿Por qué no has comprado paquetes? Es cargarlo, cabrones. Gafita Cartier. La gorrita de la marca. Pantaloncito, cargo de H&M. Y la Yeezy. Hicimos fit check. Ahora, vamos para dentro del evento. ¿Qué te haces? Todos de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Puerto Rico? Si te hubiera una de un tamaño de un tamaño de 11 Pears, me miro. ¿1tas de 11 Pears? Sí, sí. Sí, un tamaño de eso. Sí, yo dije, ¿qué? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué de tuning estáis? ¿8,000? ¿8,000? ¿8,000? ¿He visto 8,000? ¿Qué de lo que tú o no? Sí, sí. Esto es un par de $80,000, escurrillo. Eso es loco, bro. Eso es loco, bro. No sé ni cómo te pones estos. Estos son raros. ¿Qué piensas de estos? Unos de 100, ¿verdad? $20,000. ¿20,000? ¿Sabes que él tiene 16? ¿Y tú es 16, verdad? ¿17? Eso es loco, bro. Continúe matándolo, bro. Sí, tú también. ¿Tienes una mesa? Sí. ¿Tienes una mesa? Sí. Es todo un poco. Yo estaré alrededor, sí. Gracias. Buen suerte, bro. Content. Nos inspiraste a hacer nuestro contenido. Tenemos una audiencia de negocio en español. Oh, bien. ¿Tú hablas español? Sí, español. Habla español, ¿entiendes? Un poquito. Yo hablo español un poquito. Porque mi bisabuela es 100 años. ¿De dónde ella? Ah, Florida. ¿No tiene familia hispana? Family in Cuba. Oh, Cuba, okay. Yeah, yeah, yeah. So we're from Puerto Rico. Yo hablo español en escuela. Para cuatro años. Super, super bien. Yo sé a un niño de tres años. De ella. I know as much as like a three-year-old. Oh, nice. That's good. That's good. So yeah, we're from Puerto Rico. So we have the biggest page over in Puerto Rico. That's sick, dude. I just want to present myself and say that I'm a huge fan, bro. I appreciate you, bro. Look, this is our page over in Puerto Rico. We got kicks. That's awesome, man. So if you need anything over there, just let us know. Ah, this is really odd because it's super popular in Spanish. Send me a message. I want to follow you guys. I'll DM you right now. Yeah, please. That's really cool, bro. Congratulations on the success. No, I appreciate it. I appreciate it. No, you're too. I didn't want to interrupt. I just want to keep going. You're good. What's your page? It's We Got Kicks. I'll just, what's your page? What's your at? Yeah, that's my page. I'll just, there you go. Appreciate it, bro. Nice meeting you, bro. Good luck today. Take care, man. You too. Okay. Si ustedes ven, todas esas personas que están con bultos y todo eso caminando hacia allá bien rápido. Es que aquí en SneakerCon hay una área que se llama Trading Fit. Allí, si tú eres un cliente regular del evento y no eres vendedor, y traes tus tenis, puedes ir allí. Setear tu espacio y que la gente vaya y te compre. Y pues para allá vamos a ver, porque siempre los mejores precios supuestamente son allí. Y pues nada, eso es algo cool de aquí de SneakerCon, que tú puedes venir con tus tenis y literalmente traer y vender sin tener que pagar mesa ni espacio. ¿Ves? Como él, él va para allá, lo más seguro. Vamos a ver. Eso, todo esto aquí es el Trading Fit. Tienen como con unos cuadritos, con tape. Y si llegaste primero y cogiste el espacio, pues el espacio es tuyo y vende, de gratis. Pero, tienes que ser de los primeros en entrar para hacer esto. Tienes que madrugar en otras palabras. ¿Cuántos? Las Concord. ¿Side 10 y qué? Las dos son side 10. Y las Slides también, ¿qué side esa? Las 10 también. ¿Cuántos? El 60. La botella de las labels. ¿Cuántos dices? No sé. A ver, la va a ayudarte ahí. ¿Side 10 y las? Sí. Los side 10 están como en unos 51 por ahí. 1,30 cada una. Me llevo las dos y esta, ¿cuántos? Esta son... ¿Es usada? No, no, no. Déjame verla. ¿100 en esta? Sí. ¿Ya cojo? Sí, si esta... 130 cada una. ¿Cómo 130? Sí. Dale, está todo. Pues 100, 130, 130 está todo. 60. Gracias, bro. Gracias, bro. Cogimos. Retro 1, low comfort. Dos pares, hay 10. Esto lo hubiese hecho antes de comprarla, pero sí. Tenemos que chequearla. Una Yeezy's Light Glow Green, 100 dólares. Empezamos bien. Crazy pears right here. That's crazy. That's unbelievable. Mira, mira, Andre, mira, Andre. ¿Es verdad? Nice to meet you. That's crazy. No worries, no worries. No, we know English. It's good. Where are you from? Puerto Rico. Oh, okay, okay. Puerto Rico, ¿eh? Sí. Cuoconosin's Project Blitz? Yeah, I've seen all around. How can you speak English, bro? I told you. I told you I speak English. Yeah. Oh, my bad. No, no. Yeah, I've seen all around different YouTubers. Okay. Where are you guys based? San Juan? I'm from the West. San Juan. San Juan, yeah, San Juan. Different places. I'm trying to go to PR soon. You should. Yeah. It's your store, right? Yeah. Nice, nice. It's crazy. I've seen the vault. That's crazy. It's crazy pears right here. eBay dunks? Cheap. For the right price, I'll take them. How much you asking? ¿Cuánto es la eBay dunks? What size? 9. 9. Everything I got is like 9. That's your size? Yeah, I got those. Let's go to the bone point. Let me see. No, that's not the bone point. No, that's not the bone point. That's the Friday one. You want the bone point? I'm good on those. Those are 9. Ask 140. 130? What? 100. 100? I'll win you 120. I'll probably be at 100. It's a tough move. Let me see. Yeah, that's fair. How many pairs? How many pairs? Oh, no, I just got one of those. Just one? And the rest are just, uh, I can't have a green one. Sorry. No, you're good. Bone. Restock, right? Yeah, restock, yeah. Bone. Look at the content, bro. Thank you, bro. Appreciate it. Bone size 9. Estamos checking on the... Oh, these dropped a lot. They were high. They were high. They were like at a 200. 130. You said 130? Yeah, 130. Negotiable or from... Negotiable. I think what should it be? 100? Is there low? So, yeah. 150? Can I do it? Come on. 150. The 200 for both? 200... Me llevo las dos. ¿Los dos? Yeah. Can I hang it? 210. Come on. Come on. I'll do... I'll do... 100 días en esa ya. 100 that? Oh. Come on. I'll take just the slides, then. I'll run you the slides, bro. Yeah. I got you on the slides. Dale, duro. How much you said? 100? Yeah. 1, 2, 3, 4, 7. Sir. There you go, bro. Hey, Bryce, brother. Appreciate it. Bueno. Acabamos de comprar una Yeezy Slide Bone en 100 dólares. Size 9. Esta sí que no se ve. Esta no se ve. Esta no la ven mucho por ahí. Si fuese me la quedaba de una. Vamos a seguir por ahí. Dímelo, dímelo. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien, brother? Tranquilo. Ahí, ya tú sabes. Un placer, bro. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Un placer, sí. Igualmente, hermanito. Es bueno conocerte, Alpine. ¿De qué parte? Cabo Rojo. Ok. Cabo Rojo. Y eso, mi equipo es de San Juan, del área de metro. Carolina, Coupe. Yo soy de Carolina también, de Parque. Así? Ya, ya, ya. Duro, bro. ¿Cuándo llegaron para acá? Ayer, ayer. Llegamos ayer. Like 4.30 p.m. Ok. Ya, ya. Hicimos escala en North Carolina, sí. 12 horas y media por ahí con la escala. Está cabrón, está cabrón. Pero sí, mano. Disfruta, bro. Cualquier cosita que a la orden, lo que ustedes necesitan, a la orden. Igual, igual. Fui a la tienda hace poquito. Allá, Jesus Palace. Ok. ¿Qué pensaste? Está cabrón. Está cabrón. Dios quiera, me llega el día que puedo abrir uno en Puerto Rico, you know? Lo que pasa es que en Puerto Rico es diferente. Bueno, tú sabes. Lo que importa es la cultura, ahí está la iglesia, y yo soy de AISO, tengo que abrirlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, bro, de verdad que... What's up, bro? How are you? You can see it. Good. Son las, tú sabes, esos son los jefes, los que cortan los cheques, hay que saludar. Ya, ya. Pero cualquier cosita que a la orden, bro, un placer, que yo me lo bendiga. Inspiración, inspiración, de verdad, gracias. De Puerto Rico, yeah. Oh, ¿really? Ok. Appreciate it, thank you, thank you, thank you. Vamos haciendo cosas grandes, moviéndonos por ahí, pero sí, tú estás haciendo cosas más locas todavía, mira eso. Thank you, brother. No, really, appreciate everything you do. Hey, good to meet you. Oh, yeah, you too. Congrats on everything. Good luck, good luck. You too, appreciate it. We'll keep in touch. Oh, my God. So, we speak, we only speak Spanish, but it's kind of a struggle sometimes with English, but it's perfect. Yeah, I just have to think some words sometimes, but yeah, yeah. Ok. Well, I just learned hijo de su puta madre. Yo, what's up? It's Jorge Andres from We Got Kicks Puerto Rico. We're from Puerto Rico. We're here at Sneaker Con Los Angeles, just enjoying the event. Yeah. So, right now, I'm wearing a sponsored t-shirt with some classic black shorts, some red and white socks with the foam runners. Just a chill outfit. Love it. Is there a story or a special memory associated with these kicks? Um, not necessarily, it's just a comfortable shoe to wear. No, 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 no. No, no. If you want to see it family with each other, brother. en 200 dólares y la revendí en 450 pero la aguante como por dos meses y ahí yo vi que había chavos o me quedé en esto y están bien sucias y las toque por abajo pero si la retro 1 como se llama ésta se olvidó está la zoom pero la razor blue retro 1 fue la tenis que me presentó a mí el mundo de tenis what size of the LeBron how much I'll take both I'll take them yeah can I check them real quick yeah yeah both both pairs different sizes I can take one of each size if it's a hundred per yeah I'll take yeah 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 I'll take that anything else you got relatively you could do a good deal it doesn't have to be cheap but I mean if it's a good price how much to be honest I grab them cheaper so I'll pass on those how much would you do on this pair yeah I know they're they're super low I market markets on them it's look let me double check if I can run this for you okay estamos negociando la LeBron fruity pebbles que el pana tiene a par de sizes haciendo las cada una que ese es el precio yo no lo he visto en ningún lado so está super bueno entonces esta eBay 8 y medio está viendo 120 están 130 I'll be at a hundred too it's just cuz yeah yeah I get it so unas hay ocho y una ocho y medio así en cada una pero las otras como son size más grande too big for me yeah 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 I'll just I'll just take these two yeah déjame ver qué más así en cada una ocho y medio pero entonces tiene otros sizes pero no son el mismo precio pero quiero ver cuánto puede hacer hay que chequear bien todas las tenis que uno compra porque uno nunca sabe what size is it 10 and a half 120 125 I'll do 120 I'm taking more yeah let's do that I'm just double checking them you can you can bring them out yeah una 10 y medio en 120 20 ma pero super bien siempre pasamos el jubilite a todos los tenis asegurarnos que estén legit recuerden a jubilite that we got kicks está en la descripción check bro one two three four five six seven eight nine 10 11 12 13 14 15 and 20 2020 thank you bro appreciate it you too como pudieron ver compramos tres formas vamos a meterlo aquí a ver cómo cómo hacemos bueno después de la lebron no hemos conseguido más nada seguimos escaneando por ahí pero los precios están más o menos o sea para mí como vendedor porque acuérdense todo lo que yo compro hoy tengo que enviarlo de vuelta para Puerto Rico y eso cuesta oh I'm low like 80 bucks per I'm at 80 per because I get him I get I get him low so yeah I'll try to get him like at least make my 20 quick what sizes you got just that one 11 let me check if I have in stock if not I could probably do something king I'll do 100 I mean I know you get him for 80 but run 90 just because I have to ship it back just make an even 100 for me yeah let's do that all right now they're going for all 90 peso and a banda once a here's 100 you got change I don't have to I really don't I don't have I don't have any other bills though you can do 80 for it I can run 80 I can't do a YouTube cuál fue la que yo compré ahorita que esa idea era la que yo te compré ahorita 10 y ahí tiene 11 y 9 yo tengo ya 9 cuando 100 me dijiste yo no sé cuánto la compraste 80 me la llevo de todas 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 para este 95 allá pues me llevaría me voy a llevar una de cada 6 así así en sí para tener es que tengo ya 9 tengo tú quieres la otra si tú las quieres para tú son dos verdad 100 dólares de nuevo y si green glow dos padres al mismo panadorita 9 y 11 ya tenemos la 10 que compramos más temprano ok ya tenemos una bolsa llena otra bolsa llena son dos vamos para el hotel a dejar todo esto para volver a bajar para el evento subimos ya al cuarto del hotel dejamos todos los tenis que habíamos comprado ya ahora vamos a ir a una mesa que lo que hay son tenis que no han salido y que no van a salir de aquí a meses o años so vamos a donde esa mesa que tenía un par de cositas os quiero que las vean ok llegamos a la mesa estamos en private selection y toda esta mesa nada ha salido mira esto la power puff girls esta es la rosa mira adentro esto no tiene fecha a ver estos samples entonces en la azul 8 21 23 pero está tiene un signo de exclamación y la verde en verdad están súper duras también tenemos esta tenemos par de tenis duras mira mira de esta mira los detalles de esa tenis la verdad es que esto la royal pero con suave literalmente todo suave está súper dura tenemos aquí dos releases súper duros la satín la vez la satín en rojo y la que en gamusa completa también tenemos aquí la la dn p bueno no sé si es que se van a llamar así o qué pero está en diciembre no detalles parece una concord pero lo que le cambia pues el detalle en oro y ciertas cosas está estaban chaki azul pero como estos son pares que oficialmente no han salido mira esto y si esto nunca va a salir literalmente nunca va a salir a menos que si lo tire antes de que termine el contrato de completo gc slide tiene como detalles de camuflaje tiene como no como unos detalles de colores aquí diferentes pero se ve súper dura también esta foam que tiene otros colores también me la hay par de grasa súper dura de nuevo si no han visto que comprar mucho que los precios están más o bien vamos a ver vamos a comprar hay que comprar hay que comprar donde vamos para donde vamos hey brother can i get a picture with you coming here yeah yeah let's do it todo bien hey man yeah man apenas te empieces a like follow you man duro duro thank you appreciate it appreciate it but i told my daughter hey because she was like hi everybody yeah yeah she was like who's that i was like you don't know who he is she was like no i was like man hey brother you think you give me a shout out on the video yeah you're in it right now oh i know but my video too i'm a post what's your name bruno bruno instagram bruno bruno yeah okay first the picture right yeah first so what you want what you want to say you can follow me you know my name is bruno bro okay i'm a shoe raffle yo dimelo corrillo you should follow bruno me dice que está en la raffles get on it appreciate dímelo ni es estoy aquí con ricardo nos encontramos en sneaker con hace falta la próxima vez te espero ver aquí duro bro dale gracias a ti si no me acuerdo pero gracias por el apoyo gracias por el apoyo gracias pues la misión de conseguir la j barbín 3 está bien difícil este tenis está bien exclusivo y no lo he visto en ningún lado estoy tratando de ver si lo conseguimos para por lo menos verlo y enseñárselo a ustedes pero si hay una misa y yo lo voy a comprar lo voy a comprar de uno pero no lo consigo vamos a seguir mirando a él ya que le preguntamos de private selección de los que tienen todos los early y ni ellos tenían ese tenis hay que ver si se consigue o no a ver aquí aquí pienso que podemos conseguir algo nice siento esa vibra habla español duro gracias que tienes por ahí no busco nada específico estoy buscando haber buenos negocios si el precio tiempo que tienes por ahí que tú creas que puedan negociar el que se dice de esta y esta cuando 140 140 con caja 140 con caja ahorita vamos como a 2.40 si sí la ver el otro par yo me la llevo esta y esta 80 market flower creo pero 80 es fine with me if you can 80 esta es la misma si esta me la llevo eso también 140 el par este está súper barato quiero ver si me dejan esta slide barata también esta es tuya también tenía un feeling de estar aquí tenemos ya esa también compramos esta en 80 la cauldron 8 y medio yo me llevo esas nada más la que cuadramos ahí cuando hay 140 y 180 gracias gracias éxito ok acabo de comprar dos estilos una allí 100 140 y una don que en 80 la del lado en que está más barata en la en gout ahora mismo está como 60 70 pesos pero la paga 80 pues se puede vender 120 me hago 40 fácil un placer un placer claro claro que si todavía en donde eres monterrey gracias hoy subió un vídeo de eso que tal vez llega ahorita y puedes verlo ahorita ahorita lo vemos porque lleva prisa no 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 te preocupes que eres muy famoso le digo a mi amiga digo eres bien famoso no se preocupe no se preocupe de puerto rico me encanta me apuro sale completa claudia irvin ándale él es mi hijo siempre yo los veo por él todo bien brother un placer el saludo porque viste el vídeo ayer no lo he visto porque llegamos ayer pero ayer yo puse un vídeo en instagram diciendo que va a estar aquí lo viste no ok ok pero está diciendo que ella le gustan los vídeos que yo hago con las cajas y subí uno y que tal vez ahorita lo pueden ver me gusta mucho puerto rico por batón y tienen que ir para allá está brutal allá un placer fue un placer gracias por el apoyo de verdad gracias amén igual igual voy a empezar a intentar acordarme hacer live en instagram cuando estamos en los eventos si me ven negociando y el live está prendido es que estoy haciendo el live en instagram gracias un placer un placer gracias por el apoyo pero yo estamos tirando para tener que si tenemos que tirar una aquí meter la otra la camada la y otra la de la humana rai over there ese's warm-up right i'll try again tomorrow good how about you how much 10 and a half Yeah Yeah, it's 10 and a half 250 I can work a little bit I mean, I'm just trying to look for Steals honestly I know market's like 180, market's like 180 though It was not when I made my sheet Is it now? I might be mistaken, you know Don't take my word for it I made my sheet like two days ago Don't take my word for it, I'm sorry if not You're good. Ten a half. Yeah, 190. Man, the last sale was 257. That's when I was looking at it. Yeah, probably. But yeah, it's 190, so I'd be... What retail was on this thing? 140. Was it? Yeah. Let me check. Yeah, I bought... I'm from Puerto Rico, so I bought a bunch when those come out. You got that. Yeah, I bought like 47 pairs. Like, look, retail 140. Bro, I don't know. 80, take it. I'm at 160. And the corduroys. Yeah, retail. What's retail? I paid $1.17, $1.20. So, can you check what's retail? I have three. Or two. Same size? No, but a different size. Let me get to the size. Yeah. And this one, how much? $12 maybe, or $13. For the $12, how much? $2.30. $2.30? Retail is $2.20. I know. I've been paying $2.10. So, can you do $2.10? I'll take the $12. I have a $13 already. If not, I will take $2. But, I mean, I'll have one already. $2.10? $2.10. I've been paying in bulk, so. If you can run that, yeah. Oh, it's open. Okay. Sorry? Oh, hold on, dude. Thank you. You said $2.15? Yeah. That's great. And this is yours, too? How much? How much? $2.10. $2.10. $1.80? I run $1.90. That's market. That's ass. I know. $1.80 is fair, though. It is, but I've paid $1.80. So. Oh, I got you. Yeah, that's tough. It's tough. It's tough. It's tough. What else is yours here? This one was mine. This is mine. Pretty much all the details are mine. Okay. Onyx made the Onyx slide. How much on the Onyx? $1.50. $11.80. $11.00? It's a good size. Yeah, I know. Yes, it's a tough market now for slides. I'd be at $1.20 for it. $7.50, $8.00. If you take all these at $1.17, I'll give you the two. These two? Yeah. At $1.80 and? $1.60, $1.80. $1.60, $1.80, $1.17? $1.17. I don't have change. Can you do $1.15? I couldn't. Wow. Because I don't have any, like, change. I just got 20s. You got 20s? Yeah. Around the $1.15. Yeah. Okay, let's do that. Take all these three. Man, I would love to take this one with $2.10, honestly. Checking out what... You can check this for $1.20. I'm at $1.20 for it. $1.25 for it. You mean $5.00 each. You mean $10. Come on, give me for $10. You got better margins. If you do $2.10 on these? Yeah. No. $2.15. $2.15. And $1.20? $1.25. I can sell that at $1.50. Yeah, this one. Yeah, you can keep this one, honestly, because I can get them at retail. So I'll just take this one to $2.15. It's fine. Thank you. Buenas compras, buenas compras. Compramos par de cosas buenas ahí. Mira, tienen la... Yo les decía a esta la Dior antes de que saliera. Puede se parece, pero no tiene el Dior aquí. You can double check. Gotcha. Appreciate it. Appreciate it. Thank you, bro. Appreciate it. Good luck, guys. Check it out. Ok, acabamos de comprar una Air Max Puerto Rico, $10.50 en $1.60. Yeezy, $3.50. La Bone, $1.80. Brand new, size 11. Don't Glow Corduroid en $1.15 cada una. Tenemos dos. Y la Red Cement en $2.15. Pues terminamos literalmente donde empezamos el video, en el background de Sneaker Gun. Aquí están los otros seis, siete paras que compramos. Ya eso es por hoy. Lo que hemos comprado ya se acabó el evento, así que vamos para el hotel. Vamos a hacer par de cositas. Si quieren ver lo que hacemos después, vayan al canal, al segundo canal, que ahí está el canal de vlogs. Lo más seguro van a ver el video allí. Tenemos que ir para el cuarto y dejar todo eso allí. Si vieron el video completo, déjenme en los comentarios saber. Pendiente para el segundo video que viene pronto, que se va a grabar mañana. Si no están suscritos, suscríbanse. Síganme en Instagram, síganme en YouTube, en todas las plataformas. So, nada, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo gorillo.